¡Hey! 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 No me dejes, no me dejes, no me dejes, eso me rompe el corazón No me dejes tu cariño, sabes como te amo yo No me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes, me lo pido por favor No me dejes tu cariño, sabes como te amo yo No me deje mi amor, mira que se me rompe el corazón No me deje, no me deje, no me deje mi amor No me dejes, no me dejes, no me dejes, si no me rompe el corazón No me dejes tu cariño, sabes como te amo yo No me dejes tu cariño, sabes como te amo yo No me dejes, no me dejes, no me dejes, tú sabes que yo es mi amor No me dejes, no me dejes, no me dejes, el olvido por favor No me dejes tu cariño, sabes como te amo yo No me dejes tu cariño, sabes como te amo yo No me dejen, no me amo Mira que se me rompe el corazón Mira que se me rompe el corazón Mira que se me rompe el corazón Vámonos para ayer No me dejen, no, no No me dejen, no, no No me dejes, no, no, no me dejes, no, no, mi amor Mira que se me rompe el corazón Mira que se me rompe el corazón Mira que se me rompe el corazón Salte, salte, vamos todos arriba Salte, salte, salte Muy bien, allá voy Vamos chúquelo Allá voy Este es el baile del sub y baja Este es el baile del sub y baja Las mujeres suben, los hombres la bajan Las mujeres suben, los hombres la bajan Este es el baile que yo aprendí Este es lo que viene Y dice así Y sube y baja Y baja y sube Y sube y baja Y baja y sube Y súbelo, 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 súbelo Bájalo, bájalo, bájalo Súbelo, súbelo, súbelo ¡Sí! ¡Opa! ¡Muchúquelo! Los amores Este es el baile del sub y baja Este es el baile del sub y baja Las mujeres suben, los hombres la bajan Las mujeres suben, los hombres la bajan Este es el baile del sub y baja y sube Y dice así Y sube y baja y baja y sube Y sube y baja y baja y sube Y súbelo, 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 súbelo Bájalo, 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 bájalo Y sube y baja y baja y sube y baja Y sube y baja y sube 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 Gracias.